¿Qué es el Cuerpo de Bomberos? La gente sabe que ellos han venido atendiendo permanentemente, dadas las circunstancias, todas las situaciones particulares que se presentan en época de verano e invierno. Sin embargo, había que hacer una serie de modificaciones, todo en procura de la mejora. Entonces esperamos que con este nuevo comandante bombero se inicie un periodo importante. Tiene que haber una disciplina, una responsabilidad asociada al trabajo que ellos de alto riesgo desarrollan. Y esas son las instrucciones que el señor alcalde ha dado. Simplemente fortalecer el grupo, fortalecer el equipo y sobre todo la disciplina, la responsabilidad y la lealtad institucional que tiene que estar en cada uno de los miembros que haga parte del Cuerpo de Bomberos. ¿Ya estas personas tienen su contrato? Sí, efectivamente esta semana estamos terminando de adecuar eso. Ustedes saben que estábamos en el proceso de la armonización del presupuesto en el Consejo, ya quedó aprobado el acuerdo correspondiente. Tenían que practicarse las personas que van a vincularse por contrato unos exámenes ocupacionales que sí o sí la norma nos exige, Wilman. Eso no está inventado por la Administración Municipal. Ya se habló con ellos. Esperamos esta semana, ya que formalmente estableció nuevamente esa vinculación, que irá hasta el 31 de diciembre. Y a futuro, como el señor alcalde se los comentaba el día de la reunión, el martes, pues es que permanentemente puedan estar vinculados sin ningún problema. Por el tema de riesgos laborales, la Administración Municipal, dado el riesgo a ellos, nosotros lo asumimos y el resto ya corre por cuenta de ellos. Pero la idea permanente es que estén vinculados, que puedan recibir oportunamente el pago por las actividades que desarrollan mensualmente. Y de esta manera, con nuestro nuevo líder, como comandante de bomberos, con todo el apoyo de la Secretaría de Gobierno, el señor alcalde, esperamos que las cosas mejoren para bien de la ciudadanía y, por supuesto, el Cuerpo de Bomberos. Y también de caras, ¿no?, a una temporada de verano que siempre golpea al municipio cada año. Sí, por supuesto, Wilman. Entre otras cosas, en este semestre da ya la posibilidad real de poder hacer las contrataciones respectivas. Iremos a fortalecer, a través de un contrato de mantenimiento, los vehículos, dos o tres vehículos que tenemos que tener sí o sí disponibles para la época de verano. Y, por supuesto, que eso nos permitirá atender de manera directa todas las circunstancias. Desde luego, contando con los demás equipos de socorro, pues teniendo en cuenta que en el último verano se presentaron fuertes incendios, no solamente en nuestro municipio, sino en otros municipios donde el Cuerpo de Bomberos nuestro asistió para coayuvar a esas otras entidades territoriales para apaciguar y apagar los incendios. Esperamos que, de esta forma, finalizando año, cuando inicie esta época, que desafortunadamente siempre se nos presenta, pues tengamos todo el apoyo institucional de los demás cuerpos de socorro del municipio y, por supuesto, con un equipo de bomberos totalmente fortalecido. ¡Gracias!